Hola, hoy te voy a enseñar a compartir tus propiedades vía WhatsApp. Primero te vas a ir al apartado a la herramienta de propiedades en el botón de mías si deseas enviar una de tus propiedades y cada una de tus publicaciones vienen tres opciones, una para seleccionar, otra para enviar, un avioncito y un signo de más. Al darle clic en este signo de más se te van a desplegar varias opciones y aquí vas a encontrar el que dice compartir con WhatsApp. Al darle clic se te va a aparecer esta pantalla, es necesario que tengas abierto tu WhatsApp web, le vas a dar clic en continuar con el chat, usar WhatsApp web y va a abrir tu sesión. Te va a dar la opción que quieras enviar, le das clic a la persona que le quieres enviar la información y al darle en el chat se va a compartir el link de la propiedad. Al darle clic podrás ver que se manda a la página web de la información donde tienes este inmueble, esta publicación. Si tienes dudas, contáctanos a nuestro teléfono de soporte.